Estamos hablando con el Chino Maidana, recta final de nuestro programa, un poco en la pausa de varios temas. Me gustó un poco lo que te preguntaba Agustín en la pausa, Chino, sobre el tema de la familia, cómo lo vivía tu familia, tu vieja, no sé si alguna vez estuvieron en el Rinsay o si alcanzaron a verte desde ahí, o viste por ahí a otros que prefieren no ir. No, en las peleas, las últimas casi ya, las dos de My Wear fueron todas, llevé 30 personas, un poco más, amigos, todo, todo, mi viejo, mi mamá, mi hermano, amigos. ¿Y tu vieja qué te decía? Porque viste que siempre está el instinto de madre ese, de cuidarte. No, es bueno, no, ya no le gustaba, viste, se ponía nerviosa siempre en las peleas, pero ya tenía que aceptar que teníamos que pelear, sí o sí, no había otra. Totalmente. ¿Y tenés, por ejemplo, Chino, se me ocurre una zoncera, pero si llega a ser así, ¿tenés un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que compartís con exboxeadores, que se opone con My Weather, con un grupo de grandes peleas, una cosa así o no? No, 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 no uso grupo de WhatsApp, nada. ¿No usás WhatsApp o sí? Sí, uso WhatsApp, pero no, un grupo no tengo. O sea, si te meto yo en un grupo, me... Te puedo marear al grupo de... Te salís y me salgo directamente. Y con alguno de tus rivales, ¿tenés algún contacto todavía o no? Sí, a veces hablamos con Víctor Ortiz, con Broner. Ah, mirá vos, con Broner. ¿Con My Weather nunca más nada? Con My Weather no. Claro. Chino. Dale, dale a vos. No, contabas también que tenés tres hijos. Tengo tres hijos. Y que decías que no querés que se dediquen al boxeo, o no te gustaría. No, uno quería ser boxeador y no le permití. ¿No querías que pasara por lo mismo que vos? ¿O te parece como muy fuerte? Porque, no, porque, qué sé yo, el boxeo es duro, viste, si no lo tomás en serio. Y este, yo veía que es blandito, viste, no salió con las garras. ¿Tienes un varón y...? Dos. ¿Dos varones? ¿Solamente dos varones y una nena? Sí. ¿Y si viene la nena y te dice, papá, voy a hacer boxeo? Y puede ser. La nena es más fácil, viste, porque no se lastima, no se noquea, nada, las mujeres en el boxeo. Pero, Chido, vos programes, viene alguno de tu hijos y te dice, quiero hacer boxeo, vos no podés decirle que no. Y a uno le dije que no. ¿Y te dice, con qué autoridad me decían que no? Y no, porque le corto los caminos, viste, el que lo hace pelear, le digo, no, che, no lo haga pelear, mi hijo. Así nomás. Le boicoteaste la carrera. Claro, sí. Claramente. Sí, te iba a preguntar, en algún momento, cuando estabas ahí en la cima, no sé si fue el momento de Bronner, Mayweather, ¿te pasó algo que, fuera del boxeo, no sé si fue conocer a una personalidad así muy importante o algo que sí, miraba hasta dónde llegué? No sé, digo, no sé, conocía a Maradona, algo así por el estilo. No, tuve la suerte de conocer al Diego, pero, no, qué sé yo, de llegar al lugar, ponerle la pelea de Mayweather, me dieron una habitación que era como esto, abajo y arriba, viste, en el hotel, digo, mirá lo que es esto, es una casa. Abajo y arriba, viste, abajo tenía todo, arriba las habitaciones, era una locura. Habías ido con 30 también, digamos, o sea. Claro, sí, sí, no, pero yo solo, para mí solo. Ojo que no es menor lo que te pregunta él, porque, digo, uno pasa de ese pueblo de 5.000 habitantes a que te vengan a chupar las medias un presidente, un ministro. Y la pelea de Mayweather también. No, fuerte eso. Sí, fuimos a cinco lugares, viste, en Estados Unidos, en avión, viste, vos bajabas a conferencias. Ah, promocional la pelea. Claro. Un día acá, un día allá, así. Muy bueno. Es todo lo que se genera alrededor de ellos, en definitiva. Y te pasó, Chino, así. Sí, pero en esos momentos es donde uno tiene que estar frío, viste, porque, si no, ahí es donde te mareás, viste, te volás. Empezás a creer que nadie, qué sé yo, a creer que nadie te puede tocar, viste, entonces, ahí es donde tenés que estar, bajar. Vos decís que nunca dejaste de ser ese pibe del pueblo. No, yo creo que no. No, 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 porque eso lo traigo desde chico, desde mi viejo y todo. Chino, ¿alguna vez te pasó así de levantarte en cierto lugar y decir, mirá dónde estoy? De mirar un poco hacia atrás, alejarte un poco de ese momento, poder salirte de esa nube y decir, la pucha, ¿a dónde llegué? Y a veces sí, en toda mi carrera, viste, qué sé yo. Pero fue tan así, como así en escala que no te das cuenta, viste, cuando llegá y después mirá para atrás y, bueno, sí, decir, mirá lo que logré. Pero también el sacrificio que uno hace es lógico que lo va a lograr, viste. Porque esa es la parte que nosotros no vemos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Esa es la parte que la gente no ve por ahí, pero es algo que lo tenés que hacer para llegar a lo grande, ¿no? Claro, que esa es la parte que nosotros no vemos. Lo vemos cuando ya está casi consagrado. Y ahora te hago la pregunta al revés. Cuando estabas camino a la cima, hubo un momento así muy frustrante que dijiste, no quiero más esto, largo los guantes, no... Fue cuando perdí una pelea que perdí en Alemania, ahí como que dije, bueno, no es para mí. Fue la primera pelea que hice por el título del mundo. Pero después retomé y, bueno, dije, ya está. ¿Después retomaste vos solo o alguien te empujó un poquito? No, me salió la pelea con Víctor Ortiz. Y ahí dije, bueno, acá es el momento, tengo que demostrar. ¿A matar o en cuanto a la carrera? Claro, y ahí fue donde me caí tres veces y me levanté. ¿Tres veces? Esa pelea es terrible también. Sí, 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 sí. No sé, ahí me levanté porque tenía que ganar y en la cabeza estaba que tenía que ganar. Claro, lo que tiene que haber pensado Víctor Ortiz, ¿no? Y se lo tiré tres veces y no, y este tipo sigue. Eso es lo que por ahí lo dejó, medio que lo, digamos, sí, lo, qué sé yo, lo incomodó porque me caía, me levantaba y seguía peleando. Claro, claro, claro. Chino, la verdad que tenemos, podríamos seguir horas enteras hablando con vos de todo lo que hace tu carrera, pero te tenemos que liberar la cantidad de gente que ha llegado al estudio para pedirte una foto, re amable en el corte, te sacas fotos con todo, es mal. Del otro lado, los que están en el control, dicen que venga, por favor, para acá porque ellos no pueden venir para acá. Así que no tengo duda que vas a ir un ratito a sacarte una foto allá con los muchachos. Sí, sí, sí. Hoy tenés, la agenda, tenés alguna clínica, porque esto está todo organizado por la Municipalidad de Las Heras, ¿no? Sí, 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 por el intendente Daniel Orozco, que nos ha dado la oportunidad de venir acá y trabajar con ellos. ¿Tenés hoy alguna clínica, mañana? Sí, hoy tenemos una clínica y, bueno, lo más importante que estoy esperando es que tenemos un cordillito, un chivito por ahí en la montaña. No es la media del viernes, con el cotón. No, aparte de eso, aparte de eso. Ah, aparte de eso. Eso es el viernes, ahora, digo, hoy. Vivamos el presente, hoy tiene al mediodía un chivito y el viernes, bueno, la ceremonia. Y llega mi familia a las dos, por ahí. ¿Los esperás a ellos para comer o vas comiendo vos temprano? No, lo espero. Lo dudaste, Juan. No, lo que pasa es que yo como por ahí, viste, tipo cuatro, cinco de la tarde, hago una sola comida al día, viste, por ahí te voy a hacer. Una sola, es parte de tu rutina alimentaria. Sí, para bajar un poco de peso, pues, tengo que dar una categoría de 72 kilos ahora para el 29 de octubre. ¿Tenés que ir, pero no es la exhibición? Sí, pero igual nos pidieron en un contrato que demos ese peso. ¿Tenés que ir? Para que sea un poco más serio, yo creo, ¿no? ¿Y está en cuánto hoy? Y hoy debo estar en 79, 80, por ahí. Claro. Pero lo ves, de pura fibra, claramente. ¿Cómo? Tienes varios kilos para bajar. Sí, 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 sí. ¿Y en cuánto lo bajás eso? Y en un mes, por ahí. Ah, de ese planeta, vocalizás. Y en un día, ponéle, en dos o tres horas, podés bajar dos kilos, a veces. Nunca me ha pasado. Así entrenando. Que pudiera. Sí, sí, sí. Nunca me ha pasado. Entrenando con el sauna y todo, a veces, cuando va al pesaje y está un kilo arriba, ponéle, tenés dos horas para bajar ese kilo. Ahí en tu pueblo tenés tu gimnasio y todo, ¿no? En mi pueblo, no, no tengo nada en el boxeo, en el pueblo. En tu pueblo vas y disfrutás, estás para eso. En mi pueblo voy, sí, tranqui, me relajo, es como una vacación, pequeña vacación. Está perfecto. Bueno, invitados todos entonces a la clínica que va a brindar el Chino Maidana. Pueden buscar la información, me dicen, en la página de la Municipalidad de Las Heras. Y el viernes en el Polimeni desde las 6 de la tarde para disfrutar no solamente del Chino Maidana, ¿no? Hay otros boxeadores muy importantes y después una velada boxística a la cual también vas a asistir, en este caso, para verla, para verla de afuera. Claro, sí, 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 sí. La organizamos nosotros eso y, bueno, va a pelear, como hoy dijimos, el Arias, Jorjito Arias con un uruguayo y Cotón Rebeco, que son las peleas más importantes, las estelares, con un boliviano. El Cotón, que también lo queremos muchísimo y le mandamos de acá un fuerte abrazo. Marcos René, el Chino Maidana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la gente que permitió que estuvieras charlando casi una hora. A todos, ¿eh? Gracias, bueno, a todo este equipo enorme que te ha acompañado hoy. A Janine Ortiz, muchas gracias, gracias a todos. Muy, muy gentiles, todos chinos, de corazón, muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso para el interminable campeón. Hacemos la última pausa y ya venimos, no se vayan, ya volvemos.